la caja la caja hace unos días hace unas semanas que nos jugamos a la caja y quiero continuar con la caja así que meta para hoy hacer dos cajas sean o no cajas son habitaciones da igual creo que este juego es más la hola creo que este juego es más largo que el primero vamos a terminar pronto hoy mira para arriba gracias un trozo de metal pero si me apetecían hacer un par de habitaciones aunque seguramente acaben siendo cajas ya que ya digo la otra semana me lo salte y no hice ninguna caja y eso no puede ser una caja al día hay que hacer por lo menos no tal vez todo es algo todo es algo siempre esto se puede girar seguro pues secretos y mentiras secretos y mentiras una cuerda nada más que no me fío de nadie satanás tú qué opinas ok si nadie si no tengo a ningún a ningún aliado por lo menos sé que satanás está conmigo un pequeño asidor de madera y ahora combina cosas con otras cosas espérate un momento puedo analizar cosas también puede haber más secretos y más mentiras no vale la cuerda sigue siendo una cuerda y el trozo de metal no me fío yo del trozo de metal aquí podrían haber 20 puzzles escondidos oye un momento la cuerda y el este de metal no va a ser para la ballesta aquí estoy parado y a lo mejor eso también para tensar no la cuerda posiblemente o aquí en el hueco misterioso que falta o en algo a lo mejor esto no va aquí pero la ballesa parece que está casi lista eso del fondo tiene que ser algo aparte es sabes qué es la silueta esta es la cara de uno de los de los de gorilas no cien por cien completamente mía lo oye hace la portada de un disco vamos a la otra caja cuéntame tus secretos otra caja he descubierto el secreto le he tocado a las cosas hasta que ha ocurrido algo que al fin acabó en la meta de esto una ficha la m con la u mu pero no me soluciona nada volveremos a eso más adelante parece que esto se mueve a amigo mío sólo tú encuentras leña a la m con la m y la u con la u que te crees que no sé que puedo ver las cosas de mover pero sí pero no las tiene que haber movido todavía porque primero tengo que hacer esto obviamente está clarísimo a una pieza de ballesta que me falta guay a ver a quién podemos matar con esto a ver si podemos espérate un momento nota nota otra habitación otra puerta otra habitación se te olvida la caja siempre hay una caja dentro de las habitaciones bien estás tan perdido como yo es lo que es más probable me has abandonado otra habitación otra puerta nunca más la punzada del hambre nunca el sueño y su pausa bienvenida he estado llevando la cuenta en mi cuaderno pero ya no soy capaz de contar las marcas cuento las páginas escribir mantiene cuerdo eso es lo que me digo a mí mismo no me merezco un infierno así que sí que invocar a satanás es malo no tendríamos que haberlo hecho a lo mejor en el primer juego pero aquí estamos así que disfruta de tu infierno personal una torre del oro no es todo lo malo ahí se puede encajar algo luego después es posiblemente pequeña ranura algo puede encajar en esa ranura no lo creo y sobre todo no creo que sea esto que acabamos de encontrar pero bueno eso de ahí es algo esto de aquí lo abrimos pero que conseguimos con ello nada o si a conseguimos descubrir un engranaje todo prueba todo en todos los sitios es a no si aquí se abrió esto del lado o no ya no me acuerdo qué cosas sabrían que otras cosas esto se tiene que abrir pero no forma interactuar con ello así que lo ignoraré por el momento podemos hacer la ballesta o por lo menos intentarlo un flechas o bueno dardos de coge más dardo en cosa de dardo cuerda en cuerda clic dispara mata acaba con ellos tú 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 a ver hay que apuntar al tío este de gorilas seguro al ojete ok eso parece valioso para mí veo un pueblo antaño poderoso sometido por estos invasores paganos la eñel han tenido que improvisar ahí un poquito poniendo el punto pero ha quedado está bien poderoso sometido por estos invasores paganos con sus placas plagas plagas una de dos a lo mejor tienen placas en la garganta y están todos afónicos pero a lo mejor es plagas también suplican a sus sacerdotisa que les revele la voluntad de los dioses pero el estoy complicado el jaguar y la serpiente han cesado de hablarme se ha iniciado la invocación del cristal de nuestras antiguas madres tengo que hablar con ellas muy bien mamá como se invocaba esto que me he olvidado espejo vamos a ver nuestro propio reflejo no pero se puede ver algo puede o puede que no nos lleve a otro nivel cuando reparemos el espejo un puzzle deslizante no por favor que se me dan muy mal ah falta una ficha no será la redonda no tendría mucho sentido pensaba que sería un modo espejo y la ficha recorrería el camino que yo no recorriera pero esto no está ocurriendo la ficha me persigue creo y si me alcanza es malo me está cerrando el paso sabe lo que se hace necesito que venga hasta esta mitad pero si me muevo para no me ha encerrado he perdido he de suponer que no puedo ir hacia el medio no parece que pueda pero así que le puedo hacer la envolvente no le puedo hacer la envolvente yo supongo que tendría que venir yo aquí y esta ficha a esta ranura no ya he vuelto a perder interesante si me muevo para arriba se va a volver a mover para arriba y vuelvo a estar perdido puedo mover las vías mientras juegas no no parece que pueda satanás cuéntame el camino bueno ahora mismo así estoy en game over no a ver que giro la cámara así sin querer si vuelvo a estar encerrado si hubiera algún camino por el que no se pudiera pasar oye no podré poner la torre aquí o hacer algo con ella vamos a ver si no hay nada más que pueda hacer porque hay un mecanismo que no le he tocado algo puede encajar en el extremo no sea la torre en cual extremo perdóname en el lateral de la caja había algo no sería la primera vez esa es la solución hacer trampas no me fijo nunca en los laterales de las cosas mierda pero esto no me sirve ahora mismo de nada no sí porque no cuenta con un movimiento ajá ataque teletransporte chúpate esa no me sirve de nada no le he dado le he dado para el lado lo habéis visto ¿no? con esto más recto que me traiciona creo que tengo que empezar con esto abajo y hacer que él se vaya para allá y alejarle chúpate esa pringao no me ha servido de nada huye vuélvete a ir voy a reiniciarlo porque creo que lo he hecho mal a ver yo voy para allá ven hacia mí es que no se me ocurre pero necesito que venga por la izquierda yo creo porque así yo estoy más cerca que él ¿cierto o no? creo que sí creo que tengo que ir por la izquierda para que él venga por la izquierda también eso es hasta la vista pringao ahora ya no me puedes alcanzar eventualmente una llave creo que esto es para la parte de abajo ¿no? hola creo que puedo enganchar esto en algún sitio a lo mejor no él cuando dice que se puede poner algo en el extremo ¿en qué extremo? ¿aquí? ¿aquí? define algo pensarías que se interactúa con esto pero no se interactúa con esto cero idea esto de aquí abajo no es nada supongo que se abrirá en el espejo hay unas marcas misteriosas en los laterales pero a lo mejor todavía no es no tienes nada que opinar aquí hay algo ahí detrás hay algo tío no me fastidies para después ¿es satanás? ¿qué opinas del espejo? nada no se nos olvide consultar de vez en cuando con nuestro querido amigo y señor satanás supongamos que esta llave vale para aquí posiblemente en esa ranura en esta ranura ya empezamos a ver había visto las cruces esto no te creas que me añade mucho más 4 por 3 ¿hay algo que sepamos que es 4 por 3? no será el tablero no será el tablero y esto sería aquí abajo en las paredes no hay nada misterioso nada misterio ¿qué es eso? ahí hay algo pero no me dejan acercarme no puedo volver al tablero ¿sí? no pero esto es 1, 2, 3, 4, 5 no coincide porque a lo mejor hay que pulsar ciertas casillas o algo así no estoy mega seguro 4 por 3 4 por 3 4 por 3 Pero de nuevo no veo para qué sirve Seguro que me he saltado alguna otra cosa que es simplemente tocarle y ya está Seguro que esto no va ahí, es que tendría toda la pinta de ir ahí Es como una cerradura Aún le podemos disparar a más cosas Que yo sepa tenemos... ¿Ahí hay algo? Me hace falta un botón para poder recargar esto más fácil No sé si estoy paranoico, pero yo jodería que ahí hay algo Clic ¿No he cargado el dardo? Se me ha olvidado tensarlo ¿Qué cosas? No es nada ¿Puedo usar la vista de Satanás? Sí, pero para lo que me sirve De hecho es que no hay nada más que esto No puedo nada más que aquí Que no hay nada Perceptible por lo menos O eso es que tengo el juego muy oscuro No sé ¿Ahí hay algo? Ahí hay algo, ¿no? Mira, no sé lo que es A lo mejor se ilumina después cuando hacemos alguna cosa Voy a disparar al ojo otra vez Es que no se me ocurre nada más No tengo... Es que no tengo más rango de visión que esto La única cosa que llama la atención es el ojo Y ya no hace nada La base... No, en la base no hay nada Intentar usar todo en todas partes Aventura Point and Click Es la estrategia Tengo cosas Intento usarlas El pirulo encima de la caja ¿Lo he intentado ya? Mira Click Cosas Tú aquí A lo mejor de donde sacamos Aquí es donde cogimos la pirámide del oro O sea, la torre del oro Eso es algo o no es nada Y esto de aquí no recuerdo Se abrió lo del lateral Pero parece que podría encajar algo más Y no... No sé No hemos utilizado ninguna ayuda todavía Pero ese todavía puede cambiar De aquí a nada Oye, un momento En el cofre Hice una cosa Pero no he hecho más cosas Jope Había olvidado el cofre por completo Estaba a puntito ya De rendirme Un bloque de piedra Que imagino que es para la palanca esa grande Y esto es... Esto es... Algo Pero no tengo ninguna hendidura con esa forma Vale, 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 vale No rendirse Esto es algo también Huele a paja quemada ¿Quieres una torre? Parece que aquí podría engancharse algo ¿Quieres una piedra? Y esto también es algo Esto va a ser el símbolo misterioso Ah, no Espérate, espérate Que de repente hemos descubierto El medio nivel que me faltaba Satanás ¿Qué opinas? Opinas que bien Comprendido Vale Aquí está bien el polvo Por Dios Que esto está Su cismo Maravilloso Aquí hay otras piedras misteriosas Pero no Ah, la piedra Coge la piedra Y ponla ahí Bueno Pues ya lo hemos arreglado ¿Qué mierdas? Después de todo eso No hemos avanzado nada No será que tengo que mantenerlo abajo Un rato ¿O no? Pero Juraría que intenté interactuar con eso antes Pero no hacía nada Madre mía El juego Se busca nuevas formas de liármela ¡Ajá! Otro Ah, un cacho de cristal No de metal esta vez Sí Sigue siendo un trozo de cristal Oh no Tiene una caja Tiene una caja Que alguien le detenga Esa caja Es distinta Tiene la otra Rey del oro encima Es como la que tenemos Pero de oro Ah, y dos símbolos arriba Que son los símbolos Que hemos visto en la piedra Menos mal La caja ha cambiado Pero me he dejado muchas cosas Por abrir en la vieja caja Ya volverá Me pregunto si esto habrá cambiado también Nope Satanás, ¿qué opinas? Pero ya sé lo que opinas Porque era Esta era una de ellas Esta gema hacía falta El problema es que no me acuerdo Cual era la otra Era esta Otra Y esta Creo que será esta Creo que son estas tres gemas Las que había que activar Creo Pero no me acuerdo Segura Y me parece que esa falta Por lo tanto Estoy jodido La torre del oro Tiene que ir por aquí En algún lado Una torre Dos torres Tres torres Cuatro torres Una torre Dos torres Tres torres Ajá Una daga A hacerse el harakiri A hacerse un honorable Sudoku Y bien Puedo lanzar la daga Con la ballesta Ya verás Qué risa Espérate en la daga Aquí Hola Había en la otra caja Una estructura Donde a lo mejor Puedo poner la daga Aunque ahora no sé Volver hacia la otra caja Aunque se me ocurre Usar el espejo otra vez Uh Susto Usar Espejo Devuélveme mi caja Ladrón Malandrín No ha funcionado Eh Espérate Hay que unir símbolos Con otros símbolos Hay que hacer algo Eso está claro Cambiarlo de arriba del espejo A lo mejor Pero aquí hay un montón De puertas todavía por abrir No veo ningún sitio Para la daga Daga La daga Espera 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 Aquí en el cofre No habrá algo para la daga 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 2 Esto sigue siendo algo Usa la daga en ello Espérate un momento No será por donde entramos A lo mejor es por donde entramos Porque el símbolo ese puede ser el que ya vimos Daga ¿A quién apuñalamos? SC La caja no ha cambiado No he mirado la vista de Satanás Brillante ¿Por qué quería jugar yo a esto exactamente? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? No podemos seguir el reguero este ¿Verdad? ¿Hacia dónde lleva? O más dardos Por si acaso ¿Y si le disparo al fuego? Eh Tú tienes que tener el secreto ¿Pero dónde? Joder Mira las cosas Mira las cosas Míralas No solamente pases por encima Oh no Visión turbia Una puerta ¿Cómo funciona exactamente La cosa esta? Ajá Dos Más puertas Ventanas Un tigre Otra puerta Tío Tío Esto no funciona Así Hay un juego de realidad virtual Metido en mi caja Ajá Con un dos Y con un cuatro Te lo iba a decir Puedo quitarme esto Ya creo Entendido Con un dos Y con un cuatro La cara de tu retrato Hemos vuelto a cambiar la caja ¿Para qué? No lo sé Porque la daga Tiene que venir aquí Segurisísimo Ante la duda Apuñalale Ah Yo no he sido Me gustan los dos pelicos Un muñeco de paja Ah Mierda ¿Cómo volvíamos a la primera caja? Era Sin Antes de volver Antes de volver Antes de volver Antes de volver Que no me acuerdo De cuál era el orden Esta de aquí Y estas dos Te lo iba a decir Aunque creo que he puesto esta En lugar de esta Confirmación Ah Lo he hecho al revés ¿A que sí? Así Vale, vale Más cajas Es lo que necesitábamos Aún espero que de todas formas Tengamos que dispararle todavía A alguien más Con la ballesta Tú vas aquí Pero no eras tú Eras tú Y eras tú Y qué demonios Es esto Ah Veo Vidas pasadas Vidas futuras Vidas imposibles Y aquí a la derecha Hay simbolitos Misteriosos Este ya lo conocemos Pero el resto no Espero que no sea importante Pero será importante O puede que no Y tenemos un muñeco ¿Para qué quiero el muñeco? O sea Acaso A ver El pedernal Tiene que ir aquí El muñeco A lo mejor también Oh oh Dale Dale ¿Qué será ahí eso? Arde muñeco Por si no Había este no suficiente Con clavarte el puñal Explota Ah Hay que dispararle a eso O a eso Dispararle a todas las cosas Hay una especie de mecanismo Detrás de los barrotes Pero no alcanzó Pues nada Ante la duda Destrúyelo No puedo llegar A dispararle a la boca Al tío este Yo quería Supongo que tendré Que dispararle esto Para que pierda peso Para que el mecanismo Se accione Menos mal que vale Con dispararle una vez Porque normalmente Tenías que dispararle varias Para que pierda Con un poquito de ritmo Aunque quería dispararle Algo a la boca Al bicho ese Ah Vale Para el Sí Para la caja Soy ciega Como mi reflejo Nuestros dioses No viven aquí Esta vía No trae la salvación Esto no es camino Para mi pueblo He de sellarlo Para siempre Los símbolos No han cambiado Nada Tú Tú Magia Un Creo que esto Va en la caja Y esto ya no lo puedo coger Maravilloso Poco a poco Se resuelve El misterio De la caja Misteriosa Pon la vista De satanás Creo que no ayuda Pon la vista De satanás Aún así Tengo que hacer Que todo coincida En el círculo ¿Verdad? O sea que básicamente Si le doy vueltas Uy Eventualmente ¿No? Llegaré al punto Concreto Concreto Véase Aquí Ahora no puedo girar Uy Quítate la visión esta Que ya no veo nada Mira que bonita La calavera Adorna Para mí Y ahí detrás No hay nada Vale Y con esto ¿Qué hago? Mételo por el ojo Tengo una idea Y puede que no buena Cambia la caja Dos y el cuatro Aunque la rima Era con seis y con el cuatro Pero da igual Había un enganche Misterioso O bien la puedo sentar A la sillita De la reina Que no O en el enganche Misterioso De aquí No tenía muchas esperanzas Mierda Si yo fuera una calavera ¿Dónde querría ir? Anda pijo Mal rollo Ábrelo Genial No podía ser de otra manera Dentro tenía un puzle Y dentro tiene una gema Y la gema dentro Tiene otro puzle Sí, sí, sí No, sí Invocar a Satanás Ya sé cómo funciona esto No es mi primer rodeo No es la primera vez Que invocamos a Satanás Estoy en ello Estoy en ello No te impacientes De buscar el ángulo Lo estoy haciendo al revés Que sí, que sí No te enfades Si no te invoca yo ¿Quién te va a invocar? Pues había puertas Por abrir todavía En la caja Me han engañado Esta caja todavía Pero tienes más secretos Muchos más secretos Una más Una caja más Puedo dejarlo cuando quiera Sí, ah Dame una caja más Una caja Me gusta Vamos a tener que jugar Al póker Excepto que van a ser Cartas del tarot O algo así Templo Barco Tiempo El barco lo hemos hecho ya El templo no me acuerdo Vacío Muerte Casa Ciencia Full de negros chinos ¿No? ¿Utilizo mi barco 3-4 Contra tu muerte 2-5 A este botón Debo faltarle alguna cosa Vamos a leer la carta Que seguro que me explica mucho No me gusta que esto Pueda ser para esto Señorita Margaret Cox Le escribo por Última vez Acentuado Por lo tanto No hay U Antes de iniciar el proceso Sobre el que he querido Llamar su atención Desde la desaparición De mi hermano Se han estado adhiriendo A mi madre Como una sanguijuela Preferir a Preferiría Por el bien de ella Que esto se realizara Con discreción Pero usted es una farsante Y un fraude A quien pienso poner en evidencia Si no tengo otro remedio Déjela en paz Si no el periódico Me ha ofrecido una página completa Porque algunos acentos funcionan Y otros no Robert Bailey Es el señor de los perros Que juegan al póker Es verdad Necesitamos perros Y coger esto Un visor No parece que pueda Mega evolucionar A mi Mi visor Que ya tengo Mi monóculo Pero bueno Aquí hay muchas cosas Para interactuar Y un sobre Eh Maggie Cox Para Simon Gray Alias El Gran Khan ¿Qué ha sido de ti? Ya sabes que si mientes Me doy cuenta Soy la única persona A la que no puedes engañar Sé que lo tienes Has estado jugando sin mí Suena magnífico Ese tipo De la prensa No me piensa dejar en paz Y tú me debes una Canalla ¿Desde cuándo te resistes A una actuación? Vamos a ser unos pioneros Estaré en el Lion A las 9 en punto Y tú también estarás Te conozco Max V O 5 Una de dos Es la única pata Que tiene algo Vale Seguro que no se me olvida Y aquí hay un millón De mecanismos Y fotos Y el as este Otra vez Si has llegado Hasta aquí Mis esfuerzos No han sido en vano El visor también tiene una marca Ahora lo miro otra vez La promesa que te hice Me ha dado Si has llegado hasta aquí Mis esfuerzos No han sido en vano La promesa que te hice Me ha dado Si no otra cosa Un propósito Si mi maldición La inicié Al encerrarte aquí Y ahora te ofrezco Mi redención Al fin tengo la llave Del secreto Que dejé de invocar a Satanás El secreto de este mundo Entre los mundos El lugar Entre lugares interminables Con ella podrás retirar el velo Y mirar tras el telón No hay por qué tomar el camino Que se nos ofrece Calle y déjame resolver cajas Aquí hace falta medio algo Y aquí hay dos Botones o compartimentos O adornos Que no sirven para nada La luz La luz tiene secretos Ah, venga ya Anda, mira Esta vez usar la visión Hubiera valido de algo Una llave pequeña No parece tan pequeña ¿Es de estas Que se puede cambiar la forma? Por supuesto Que lo es Luego Tenemos una llave Y tenemos una cámara de fotos Que le faltará un visor Me gustaría mirarla Desde otro punto de vista Por cierto ¿Tenía una marca? No Es un tornillo Son tornillos No tiene una marca ¿No vas aquí? ¿En serio? Si miro más cerca Sí que vas aquí Eso Y eso hay que alinearlo ¿Qué es una cámara de fotos? Si no Otra caja mágica Para abrir Una pequeña manivela ¿No? Demasiado fácil La Va, ok Y eso seguro Que se mueve también Una vez abierto Abierto se queda Hay que tocarle a todo Nunca Me falta la bombilla Por Por los ciertos Vamos a sacar Una foto cojonuda Pero nos faltan Los perros Que entran Los perros Wow, 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 wow ¿No? Ah Prefería perros Infinito Y dos Dos Y dos líneas Aquí Aquí hay que poner algo No Es lo mismo Que esto Ahí está el dos Uno Dos Tres 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 Y con esto Se tiene que poder interactuar Hemos visto un dos Y un cinco A lo mejor falta otro número Y hay que elegir entre tres números Luego de alguna manera Va a haber que abrir Estas cajoneras Hasta cierta distancia O algo así Cerrados con llave Por cierto Tengo una llave Y ya está ¿No tenía que alinearla? Esto yo sé lo que va a haber que ir a ver Esto yo sé lo que va a ser A ver Tenemos un Dos y tenemos un cinco El cinco El cinco está debajo El cinco está debajo El dos está arriba Dos arriba Cinco abajo Y en medio Solo hay cinco posibilidades O sea que Pues no era esta la solución Anda si era esta la solución Me había rendido Y lo había hecho sin querer Pero es que la animación estaba corriendo Y no podía interactuar más Y no me había dado cuenta La bombilla ¿Dónde estará el cuatro? Nadie lo sabe A nadie le importa Tenemos la bombilla Si se puede sacar un código por la fuerza Se saca por la fuerza Es un logro No una vergüenza Seguimos teniendo la llave Lo que pasa es que ahora tenemos que hacer un 27 Me vas a poner Me vas a poner No me vas a poner Ah vale Lo estoy haciendo mal El corto para la Izquierda Que sería la derecha ¿Verdad? No Para la derecha Para la derecha No simplemente para la derecha No para La izquierda si lo miro desde el otro lado O sea Así Este así Uno de ellos tiene un bulto Y eres tú Creo que es así Tú Ah no tío Un cubo de Rubik No Eso sí que no Cuando lleguemos al cubo de Rubik Al inevitable cubo de Rubik Debo añadir Es cuando voy a tener que abandonar el juego Entiendo No puedo girar si está la bola aquí Quería girar Me parece que había una que hacía esto Pero no voy a poder girar Bueno Me vale ¿Dónde aterrizaremos? No lo sé Vale Abajo no se puede mover Tengo que acabar aquí ¿Por qué me intentas dar pistas De verdad? Es justo De potra El cosmos No he interactuado con esto Para nada Tengo como 100.000 cosas Ahora mismo Para interactuar Oye la foto La cara de alguien ¿Hay algo sospechoso en la foto? No tenemos ningún pasaje bíblico Tampoco detrás de la foto Que no tenga luego nada que ver con nada Le falta una pieza A la máquina de escribir No se puede utilizar la visión con la foto No se puede utilizar la visión con ningún objeto nunca Por lo menos por ahora ¿Podemos mirar ahora? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué he hecho? Tío No me saques fotos raras Y eso no son perros Sí, sí, sí Invocación de póker Esos seguro que son trampas Tío No te van a dejar hacer eso En una partida normal de póker Además habría que compincharse Entre los 5 jugadores Tengo el cosmos Por cierto Ahí Estrellas Vale Tengo que poner 3 cartas Y aún me faltan 3 cartas El vacío y la muerte He encontrado una Un sobre que ponía vacío ¿Con eso no te vale? Oye, si es vacío No podría jugarlo Al fin y al cabo es vacío Ja, 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 ja Vale, no te emociones Aquí en el lado hay cosas todavía La llave Vamos a ver El templo El barco Y el hombre haciendo así Es tiempo De las estrellas Ni puñetera idea Lo estaría haciendo al azar No veo la lógica todavía en esto Esta campana Un momento Eso es un puzzle Eso se puede mover No parece como se pudiera mover La mitad de arriba Y la mitad de abajo No coinciden Faltan 2 cartas Ya hasta ahí llego Pero No habrá ninguna pista En la carta Periódico Creo que no Oye Y no podemos Ver la chimenea Pero sí que podemos ver esto Anda Minkawin Sí, ya Pero cómo me deshago El cristal Esta llave No la tengo Y creo que ahí estaba el 4 A ver Ah, no En el libro no pone 4 No sé ¿Dónde estará esta llave? Periódico Periódico Joder Hay muchas cosas Que no he encontrado aún Salvo que esto no sea Y simplemente pueda girarlo ¿Esto qué es? On, off Apágalo todo ¿Y bien? Falta una pieza La máquina todavía Y a esto del infinito No podría haber una carta Aquí metida O algo así Yo intento interactuar Pero no pasa nada ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué me estás contando? Vale La que tiene el chirimbolo Para abajo Y la otra haciendo un símbolo raro Creo que está así Desliza cosas Hasta que ocurra algo No, esto es fácil He encontrado un cachirolo Que tengo que poner en el hueco De su misma forma Para conseguir una cuchara Para comer la sopa Que irá aquí Y ahora puedo hacer Ah, puedo hacer el tonto Es que la página No está en su sitio tampoco ¿No? Yo no comprender No debería estar la hoja más En el centro Para poder escribir Y no tendría que darle a esto Ah, tengo que darle a esto ¿Dónde está la de borrar? Perfecto Tendremos que escribir algo Sería lo lógico y normal Infinito Vale ¿Cómo se escriben las palabras? Hay una letra Antes de la I Y la F puede Eso sería lo que ellos Quieren que creas Esto es pasar página Pero bueno La página es infinita Así que básicamente Sería borrar Voy a poner infinito Porque literalmente No se me ocurre otra cosa Enter E Comenzamos en casa Mirando Las estrellas La tengo ya Las estrellas Tanto que Casa Estrellas Tanto que descubrir En tan poco Tiempo Casa Estrellas Tiempo No hace falta Todas las cartas Lo tenemos Casa Estrellas Tiempo Dale No me faltan De todas formas ¿No debería tener Dos cartas más? Detrás tuyo Imbécil Viaje ¿A dónde? Pues esto no me dice Nada ¿Qué quieres que te diga? Supongo que puedo Escribir Viaje Aquí No puedo usar El teclado Que es más rápido Va 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 ¿Por qué me como Las letras? Tanta hambre tengo Baje Baje Para acá Vale Incontables Barcos Barco Nos llaman Triunfantes A los Templos Barcos Templos Será En casa Menos mal que no ha dicho muerte Si no voy a tener que desmontar la Máquina esta y tirar a la porra En casa Donde Demostras Tu superficie A la amistad Palabras Barcos Templos Casa Estoy en ello Barco Templo Y estoy en casa Noche Ok Pues sigamos jugando Al teléfono Roto A ver si esta Lo escribo bien A la primera Que no se diga No Che Che Bajo Estrellas De nuevo Ajenas Solo Me va a decir muerte En una de estas Y me voy a cagar En todo Míralo A la muerte Cortejaba Ciencia Estrellas No lo tengo Y Mi musa Porque Está escribiendo En modo matrix Arriba Abajo Arriba Abajo Arriba Abajo Arriba Arriba Abajo Arriba Abajo 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 ¿Qué? Si por lo menos Fuera Arriba Abajo Izquierda Derecha Ve a Estar Y todo eso Arriba Arriba Abajo Abajo Izquierda Derecha Izquierda Derecha Abajo Ve a Estar Quiero decir Pero vamos Pues lo entendería Pero Dos arribas Un abajo Dos arribas Abajo Arriba Tres Abajos Arriba ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Con qué hemos interactuado Que puede ir arriba Y abajo? A lo mejor A lo mejor es algo Que no he visto Aún Un momento Joder Esto de aquí Arriba Arriba Abajo Arriba Abajo 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 Arriba A la muerte Vale Ahora entonces Volvemos Para atrás Estrellas Muerte Ciencia Vale A la muerte Estrellas Muerte Ciencia Fantástico Ah la muerte Dame la llave Turbia Eso no es una llave Luna Habrá cambiado algo Con los efectos Especiales O no Mola que estos pueblos Hayan adaptado Para que las palabras Sea en español Por cierto Porque usualmente Claro No serían en español La campana Puede que haya cambiado Es verdad Voy a ver la campana ahora El Baco Me ha concedido La gracia del tiempo Para trabajar Una docena de vidas Ahora ha venido Más garbo La muerte Otra vez A cobrarse Su deuda Baco Es vacío Podría ser El acento En la i El acento En la i Puede que el Baco Sea vacío Porque que es un Baco Una vaca macho Podría ser vacío Tiempo 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 Muerte Sí Porque no veo Ninguna otra palabra Vacío Tiempo Muerte Campana Y se acabó Ahora podría interactuar Con ella Porque esto estaba claro Que ahora tengo el Badajo De una campana Lo cual me sirve Para muchísimo A no ser Que se abra Y sea la llave Que tanto tiempo Llevamos buscando Sí Pues hemos terminado No me sé la contraseña Volveré aquí después La foto Venga tío No me fastidies Que no puedo Justo esto No se abre Será posible ¿Qué más puzles Me esperan Detrás de la puz Alinea No lo veo Ahí Ahí Está alineado Perfecto Está fantástico Y maravilloso Vea Como de exacto Tengo que hacerlo Será posible Me ha hecho moverlo Clic 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 Funciona Haz algo ¿Faltará un trozo De plato? ¿Puede? Dime Aquí estaba El 4 Todo este tiempo Va menos chargota ¿Y tú ¿Y tú qué eres? ¿No puedo hacer clic? Aquí no había que resolver nada Había que cogerlo Debería probar A tocarle a las cosas Antes de pasar a otra Por si acaso A ver T-P-K-G-L-E-A A porras B-C-I-J-H-U Alguna palabra de cuatro letras Te veo Baco No tenemos V Me temo G-U-U-U-U-U-U Uff Surrace Save Cof Fire Resifting No tendremos S para poner save, ¿verdad? No. Ni F para poner fire, ni puñetera idea. Algo de cuatro letras que hayamos visto por ahí. Sigue con lo de las cartas, pero lo de las cartas... No tenemos ninguna palabra más. Luna es la última que dijimos. ¿Esto lo he llegado a abrir? Sí, lo he llegado a abrir. He perdido la llave. Esto me ha dado esto. En la cámara no me habré dejado nada, que es posible. Yo creo que la cámara está resuelta. Vacío, pero no tengo el vacío. No tengo el vacío. Ya he caído en la cuenta. Acabo de caer en la cuenta de que no tengo el vacío. Claro que no tengo el vacío. Ya lo sé. Tiempo y muerte. Interesante. El vacío sí que tiene una carta sin nada. ¿Es tiempo y muerte o es templo y muerte? Tiempo. Vaco, tiempo. Muerte y nada más. Me faltó una carta. Pensaba que era una carta. Sí, porque está escrito en la mesa ya, pero podía ser la coña. ¿Y si? ¿No puedo arrastrar el vacío? Arrastra el vacío. Eh. Tiene que haber más que hacer aquí. ¿Qué eres tú? ¿No puedo interactuar? Sí que puedo interactuar. Me faltaba plato. Vale. Habemos plato. Ahora sí. ¡Kan! Lo sabía. ¡Kan! Tío, aquí hay muchas cosas para no ser nada. Por cierto, es el puzzle final del último juego. Del primer juego, vamos. O sea, que el primer juego, básicamente, todo lo que hicimos fue para nada. ¿Es lo que quieres decir con todo esto? Hubiera sido una buena coña que la carta del vacío hubiera sido no poner nada. Adiós, cuadro. Y el candelabro. Topo abrir esto. Más te vale que la foto sea estupenda. Demasiada estupenda. Odio esto. Uh, se ha muerto. Ah, eso por coger la carta de la muerte. Oh no, sustaco. Puedo coger tu calavera y ponerlo en el mecanismo de antes. Ya verás qué risa. ¡Ey! Este es el talismán de la intro. ¿Por qué todo tiene que ver con relojes y talismanes y cosas? Con diales del destino. ¡Otra vez! A entrar en Matrix. ¿Cómo funciona esto? ¿Gracias? Otro puzzle no será verdad. Eh, eso está latiendo. No voy a no lamerlo, pero... Aún así es... Da cosica y es raro. ¡Fantástico! Vamos a dejarlo aquí. Condenación. Y... No sé cuántos puzzles quedan, pero este juego tenía más logros que el anterior, así que... Creo que es más largo. Creo que le quedarán... Voy a decir tres puzzles basándome en absolutamente nada. Pero siento que estamos más de la mitad del juego. Puede. Hemos hecho cuatro puzzles, ¿no? Tres puzzles más estaría bien. A lo mejor queda solo uno. Espero que no. Pero para otro día nos da... Supongo, espero. Vamos a dejarlo aquí. Creo que me han ido dando logros, ¿no? Por ir completando cosas. Luego miro los logros que hay y así sé cuánto dura el juego. Pues nada. Se acabó. Por hoy está bien, sí. El sábado de la que viene creo que sí que puedo hacer live stream. Ahora sí, de verdad. Continuamos. Venga, el sábado. Hasta luego. Adiós.